Vamos a pasar más tiempo juntos. Una casa rota, un camper. Uy, nunca me imaginé viajando de esa manera. Chérito, va a estar bien. En cuanto le hacemos el dinero, nos van a regresar a Mina, te lo prometo. ¿Tú crees? Sí, sí, ya ven. Sí. Vamos a tu cuarto, ya tienes que descansar. Sí, Chérito. Sí, relaja. Me voy a tomar algo, por ejemplo. Para la cara, un tecito, algo, que descanse. Sí, un tecito, muy bien. Yo abro, yo. Claudio, qué parate que andes aquí. ¿Podemos hablar, me urge? Pásate, por favor. ¿Qué pasó, Luna? Los taxistas encontraron a un vagabundo que vio a Mina. ¿Qué? Nos dijo que llegó un hombre a buscarla y, pues, ¿a qué no te imaginas a quién me describió? ¿Quién? Al mismísimo Leonardo. No lo podía creer, pero, pues, le enseñé una foto que tenía guardada de uno de los cumpleaños de Héctor. Y me aseguró que era él. ¿Estás segura? Yo sé que mi hermano no es un ángel. Hace demasiado excesivo pensar que él podría llevarse a Mina. ¿Qué es su sobra? Yo nada más repito lo que me dijo el vagabundo. No perdemos nada con tenerlo en mente. No sé, Luna. No sé. ¿Qué tal que el tipo se equivocó? ¿Está confundiendo a Leonardo con alguien más? Camila. Desafortunadamente los tíos, los madrastros, abuelos, son los que más llegan a perjudicar a los niños. Se ven muy siguiendo a sus juzgados. Bueno, pero tampoco tienen pruebas. ¿No? ¿Y él estaba aquí cuando el secuestrador nos llamó por teléfono también? ¿Y si estuvieron cómplices? Por supuesto, solo no seguros. Es muy difícil que alguien actúe solo en algún puesto. Ay, no puedo pensar esto. No puedo. No puedo. Me ha puesto mucho trabajo. A ver, ¿a dónde crees que ibas a llevar a la niña, Patricia? Mira, mejor vamos hablando claro. Si quieres que te siga ayudando, me vas a tener que decir toda la verdad. ¿Por qué no quieres que Mina hable con Héctor? Es por su bien. Gracias a mi hermano, la niña cree que es una niña no deseada. No lo tengas en el control. ¿Qué pasó? ¿Te aconseguí lo que me pediste? Hay que buscar los videos que puedan comprometer a Patricia en donde se escuche que está con Cirano contra Guillermo. ¿Vamos? Nos mandamos a ella. Y así nos podemos hacer de dinero. Bueno, eso va a tomar harto tiempo. Mira, yo necesito dinero ya. Podrías por un momento pensar en lo que te estoy diciendo. Patricia es nuestra mejor oportunidad de tener ingresos. Si alguien hubiera intentado estafarme, no habrías sacado el dinero de él. Tendríamos con qué movernos. Qué carácter. No es mi culpa que dices un carajo para los niños. ¡No es para qué crees! No quieres pasarte de esto, ¿eh? Ahora lárgate. No entrasé lo que te pedí. Es tu última oportunidad para salir de todos tus problemas. Ya sabes que la andan buscando, ¿no? No sé cuál es tu plan, pero no quiero tener nada que ver con esto. No te preocupes. No lo voy a hacer, doña la niña. Al final de cuentas es mi hija. Solo quiero sacarle un poco de dinero al tacaño de Horacio. Vi la oportunidad y la tomé. ¿Tiene algo de malo eso? A mí nadie me mete en líos así como así. Pero además tu hermano está sufriendo. Debe estar como... Voy a llevarla con él, te guste o no. Tú no vas a ningún lado, señor Mista. ¡Patricia! ¡Patricia, ábreme! ¡Yo sé que estás ahí! ¿Qué pasó, Tobias? Maldito. Tengo que decir algo. Claudia, no hay nada seguro. No digas nada si no hay pruebas. Por favor. Aquí están las bolsitas que te mandan. Oye, es que... Mira, es que llegó Luna y nos dijo que... ...el vagabundo que vio a Mina. Sí. Reconoció a uno de los hombres que la estaba buscando. ¿Cómo, cómo? ¿Pero quién es? ¿Luna lo conoce? Lo conocemos todos. Parece que fue Leo. No, 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 hijo. No creo que sea tanto tonto. No, yo sí creo que seas capaz de eso y de mucho más. Pero nunca pensé que iba a usar a Mina en mi contra. A ver, Héctor, cálmate. Leonardo es nuestro hermano. No creo que la... Pues eso es peor por su propio bien, ¿eh? Porque meterse con Mina ya son palabras mayores. Es más, voy a buscar... ¡Eh, Héctor! Espérense, pues, espérense. No creo que sea tan tonto de tenerla ahí, en su casa. Además, tiene la sartén por el mango. Porque seguro tiene al menos un cómplice y no tenemos ni idea de dónde pueda hacerla. Exacto, sí, Claudio tiene toda la razón. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es... Seguirle la corriente. Un alumno plan. ¿Estás segura que lo tienes todo bajo control? Obvio. Si este plan fracasa, tendrás que tomar medidas extremas. ¿De qué hablas? A ver, ¿quiénes más saben que no eres la verdadera hija de Guillermo? ¿Qué tendrías que hacer para que no abran la boca? ¡Patricia! ¿Está todo bien? Déjame abrirle. Si no lo hago más, ¿dónde hechar algo? Ya no se escuchó. ¡Va a pedirle la llave a mí! ¡Patricia, ábreme! ¡Patricia, te lo abierto! ¡Ábreme o tiro la puerta! ¿Qué te pasa? ¿Por qué te tardas tanto tiempo en abrir? ¿Qué haces aquí? Solo estábamos platicando. Estaba dando algunos consejos sobre publicidad. ¿A sobre publicidad? Sí. Tiro, ¿sabes? Sí, quiero mejor ir a ver a mi papá, aunque esté enojado. Es un inaquil. ¡Tiro! ¡Princesa, no te asustes! Tranquila. ¿Ya quiero irme con mi papá? Sí, ya, ya, ya. ¡Es un imbécil! ¡Mi hermano está enfermo! ¿Cómo se te ocurre hacerle así? ¿A dónde crees? ¡Ya me quiero ir con mi papá! ¡Ya me quiero ir con mi papá! ¡Ya! 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 ¡Por favor, plátame, no! ¡No, no! ¡Por favor, no! ¡Patricio! ¡Por favor, por favor, ayúdame! ¡Leonardo, piensa bien lo que estás haciendo! ¡Mi nina ni mi hermano tienen la culpa de nada! ¡No! ¡Bájame! ¡Bájame! ¡No,xit! ¡No, ver, un suelo,lea! O si tendrás llamar a alguien... ¡Lámpame! Voy a deslíter con ella. ¡Lámpate! ¡Lámpate y quiero-me la metí más! ¡Alguate a ti por favor! Voy a decirte que te amo, que con tus besos tomé el atajo para vestir de blanco este nuevo amor. Y te busqué y te encontré y te volvé un amor a la medida que entallara justo en mí Por eso voy a dejarte andar por mi corazón, por eso voy a entregarte todo lo que soy Porque quiero enamorarte con mis besos cada día y por las noches a tu voz Por eso voy a dejarte caminar por mi piel, por eso voy a entregarte mis labios de miel Porque quiero enamorarte con mis besos cada día y por las noches a tu voz la que me abrigue el corazón ¿Cómo está? Vale, si no conseguimos otro donador pronto, se va a morir ¿Pudiste hablar con tu papá? No, no lo pude localizar, le marqué varias veces pero tiene su celular apagado Ay, ya me preocupo Lo importante es que ya sabemos quién secuestró a Mina ¿Quién? El Leonardo ¿Qué? ¿Y cómo ha sido? Sí, no Bueno, yo voy a ver cómo está, la voy a acompañar Con permiso ¡Sáquenla de aquí, por favor, Patricia, ayúdame! Por favor ¡Ya cállate, Mina! ¡Yo soy tu papá! ¡No, no importa! ¡Qué me hizo mi papá! ¡Patricia, ayúdame! ¡Ya cállate! ¡Yo soy tu papá! ¡No me importa! ¡Quiero ver a mi papá, por favor, ayúdame! ¡Yo soy tu papá! ¡Todo luego, por tu bien! ¡No, tú no eres mi papá! ¡Yo sí soy tu papá! ¡No me quieres que me dejen! ¡Ya cállate! ¡No me ayúdame, Patria, por favor! ¡A nelson! ¡A nelson! ¡C欸! ¡Man! ¡A nelson! Gracias por ver el video.